Hola, buenas tardes. Bueno, pues para mí al final significa mucho. Yo cuando jugaba en el Femarguín en Gran Canaria siempre soñaba con poder ver partidos o jugadores que juegan en la península y que no tenía la suerte de poder verlos cada fin de semana y bueno, que vengamos aquí nosotras hoy. Yo creo que para muchas niñas es un orgullo, pueden vernos más de cerca y bueno, me acuerdo mucho de mi familia que va a poder venir mañana, se va a desplazar de Gran Canaria aquí y estoy segura que vamos a llenar el estadio y que nos van a animar y por eso estoy muy contenta. ¿Más preguntas? Julio Ruiz, Periódico El Día. Hola Misa, ¿qué tal? Bienvenida. Como única canaria de la selección, ¿crees que llegarán más jugadoras del archipiélago a tu nivel? ¿Esperas que sea así, supongo? Hay mucha diferencia, es muy difícil dar el salto eso. Bueno, al final son siete islas, es muy difícil llegar a península, a mí me costó bastante. Yo pensaba que no llegaría. Es verdad que en Gran Canaria falta un equipo en primera división, en Tenerife es verdad que está el Granadilla, tienen la suerte de jugadores de Tenerife que puedan crecer en un equipo y poder soñar con jugar en primera división, en este caso en el Granadilla. Espero que algún día suba algún equipo de Gran Canaria. Hay mucho, mucho talento canario y ojalá, estoy segura de que van a llegar muchas porque, como te digo, el talento canario hay muy poco, pero cuando sale al final deslumbra. Entonces espero que así sea. Hola, Juanjo Ramos, Cadena Cope. Quería saber si la seleccionadora ha hablado contigo, si te ha dicho ya que vas a tener la oportunidad, porque me imagino que para ti sería muy importante jugar en tu tierra. Bueno, al final cualquier persona que sea canario o que sea de Tenerife, cualquiera de las islas, quiere jugar en su tierra. Yo al final estoy preparada, estoy siempre al 200% a disponibilidad de la seleccionadora y del equipo y si en este caso al final Monse decide que pueda jugar mañana, pues yo estoy preparadísima. Hola, Misa, buenas tardes. Lucas Méndez para OEL.com. Quería preguntarte, volviendo un poquito más a las preguntas de los anteriores compañeros, ¿qué le dices a todas esas niñas que tienen el sueño de algún día seguir tus pasos y de jugar en la máxima categoría del fútbol nacional y algún día también llegar a la selección? Yo le diría a todas esas niñas que crean. Yo me fui tarde un poco de la isla, con 17 años. Yo jamás pensaba que con esa edad podía haber salido a península. En este caso, cuando menos te lo espera, te llega la oportunidad. Entonces lo único que puedo decir es que al final crean, que sigan trabajando, que en cualquier momento de un día para otro la vida puede cambiarles como me cambió a mí y sobre todo que sean constantes en el sueño que tengan, en el entrenamiento de cada día y que al final no lo den por vencido porque algún día seguro que puede llegar el sueño. ¿Qué tal? Carmelo Martínez, Televisión Canarias. Me hizo preguntarte por el partido de mañana, un poco que nos expliques las claves de esta selección, de este combinado. Viendo la clasificación, pues se ve una superioridad muy grande frente al resto, pero no sé cuáles crees que son las claves para que prácticamente tengan hecha la clasificación de cara a la próxima Eurocopa. Bueno, yo sinceramente me espero un partido mañana duro. Es verdad que la victoria del otro día fue un gol de penalti y un gol de ABP. Es verdad que tenemos que finalizar más. Al final Dinamarca supo defender bien, tuvo varios contraataques que fueron muy buenos. Y esperamos un partido igual, que ellas vayan a presionar arriba en algunos momentos y que estén defendiendo en el partido. Entonces, bueno, yo creo que la clave está en tirar lo máximo que podamos con nuestro juego y que hagamos mucho gole. ¿Alguna pregunta más? Por ahí, última pregunta. Sandra. Hola, misa. Sandra Riquelme para Relevo. Yo te quería hacer dos preguntas. Una, creo que ya sé lo que me vas a responder, que es sobre... Está hablando mucho sobre tu futuro, sobre en qué equipo jugarás la temporada que viene. Y la segunda pregunta es algo más emocional, más intensa, teniendo en cuenta cómo condicionó tu papel en la selección el partido ante Japón y después la previa ante Suiza. No sé si vuelves mucho a ese momento y qué te hace recordar o qué sientes. Gracias. Bueno, sobre la primera pregunta me gustaría que mañana nos entremos en el partido que tenemos contra Dinamarca, que tenemos un objetivo precioso que es quedar primeras y clasificarnos al próximo europeo. Y sobre la otra pregunta, pues bueno, el partido de Japón para mí ya es pasado. Creo que de esa misa salió una misa aún mejor, con mucha confianza. Y como te digo, todo lo que me pasó en el pasado me hizo crecer. Me ha ayudado a mejorar, a no darme por vencida. Y bueno, ojalá que mañana sea un partido muy bonito, que consigamos los tres puntos y podamos clasificarnos para la Eurocopa como primera. Montse, ¿qué tal? Amalia Frael de Arias. Te quería preguntar, acabamos de ver a misa en rueda de prensa, está en su casa. ¿Para ti esos aspectos a lo mejor emocionales de llegar a casa y poder jugar ante su gente hace que tú te decidas por darle una oportunidad o por darle la titularidad? Gracias. Buenas tardes. Bueno, creo que al final todas tienen las mismas oportunidades. Tratamos de buscar a las futbolistas que necesitamos para la concentración que viene, que era esta. Y ahora, pues, qué futbolistas necesitamos para el doble partido que teníamos con Dinamarca. Está claro que para misa es una concentración especial. Todas las futbolistas en las que hemos ido a jugar en sus ciudades es importante. Y, bueno, lo que valoramos es rendimiento, lo que valoramos son necesidades. Y ahí todas las futbolistas están preparadas para mañana. Y estamos muy contentas con todas. Arriba. Hola. Buenas tardes. Seleccionadora Julio Ruiz, periodo de Coldía. Quería saber qué tal se están sintiendo en Tenerife en estos días y también qué le han parecido las instalaciones de entrenamiento. ¿Perdona? Las instalaciones de entrenamiento en la ciudad deportiva. Bien. Desde el primer día que hemos llegado a Tenerife, hemos estado a gusto en el hotel donde estamos. La gente también acercándose a darnos cariño. Y las instalaciones de entrenamiento han estado bien. Un poco de viento porque está alta la instalación. Pero bien, el césped bien, hemos podido entrenar ayer bien, también el día que llegamos. Así que encantados de estar aquí en Tenerife. Que mañana el estadio pueda contar con muchas personas, con mucho aficionado. Y que en los momentos que el equipo necesita que las empujemos, estemos ahí apoyándolas y aplaudiéndolas. Buenas, Monse. Lucas Méndez, Paraval.com. Quería preguntarte sobre la baja de Aitana Bonmatí. ¿Cómo crees que puede afectar al equipo? Y si piensa que se puede subir perfectamente la baja del actual Balón de Oro. Buenas. Bueno, Aitana no ha podido continuar en la concentración por unas molestias que arrastraba. Hemos tratado de cuidarla, de ajustar las cargas y al final ha tenido que abandonar la concentración. Porque en nuestra idea no está a forzar a ninguna jugadora. Cuando pasa algo así, que no ha sido solo Aitana, han también algunas jugadoras más causado baja. Hay que pensar en la palabra equipo. Somos un equipo amplio de jugadoras. Hemos visto que contra los rivales que ciertas jugadoras no han podido estar, otras que han entrado lo han dado a buen nivel. Y tenemos que valorar eso. La actitud de todas las futbolistas es muy positiva. Es un lujo entrenar con ellas, es un lujo preparar los entrenamientos con todo el staff y que cuando llegan en estos 10 días lo puedas llevar a cabo casi todo. Y estamos muy contentos. Esperamos mañana hacer un gran partido y poder sellar la clasificación. ¿Más preguntas? Por ahí, Sandra. Hola, Montse. Sandra Riquelme para Relevo. Yo te quería preguntar acerca de Misa. También he hablado con ella de aquel momento de Japón-Suiza, cómo condicionó su rol actual en la selección. No sé cómo viviste tú ese momento. Sé que es complicado, pero si hubieses actuado igual que el anterior seleccionador. Y después, ¿qué misa crees que estamos viviendo ahora? Muchas gracias. Bueno, es cierto que aquel momento para toda futbolista hay diferentes contextos. Las futbolistas todas quieren empezar de inicio. Cuando no inician, pues tienen una gestión de eso. Cuando inician y luego las cambiadas, también tienen otra gestión. Y en aquel momento, pues para ella fue un momento complicado. Ahora, desde septiembre, Misa ha participado con nosotros en cuatro partidos, donde el equipo ha conseguido puntuar y ganar. Y bueno, a Misa la conozco. Tiene una muy buena actitud. Ya de aquello, aunque seguramente lo llevará, es pasado. Y ahora mismo la vemos muy centrada y con ganas de entrenar hoy. Y mañana a ver qué decide el cuerpo técnico y, en este caso, yo. Hola, Juanjo Ramos, Jadena Cope. Quería preguntarle qué importancia le da el hecho de que en los últimos partidos, en cada estadio al que ha ido en España, se vayan llenando las gradas. Parece que mañana también va a ser así en el heliador Rodríguez López. ¿Qué trascendencia le da al fútbol femenino y a lo que están consiguiendo? Es algo muy bueno para el fútbol femenino en España. Esto dice mucho de la organización, de cómo estamos dando pasos adelante en cómo llevar a cabo la organización de estos partidos, donde cada vez hay más espectadores, donde en cada concentración hemos conseguido superar el número de espectadores. Y también dice mucho que las personas sigan repitiendo. Y que sigan viniendo a ver a la selección. Esto tiene mucha culpa a las futbolistas. El fútbol que hacen enamora. Luego también, cómo está ejerciendo esa presión, esa manera de robar pronto el balón, creo que también engancha mucho al espectador. Y tenemos que seguir manteniendo lo que es también nuestra responsabilidad. Y agradecemos mucho que en todos los estadios donde hemos estado haya habido personas. Y ahora esperemos que mañana también podamos disfrutarlo.